A total beneficio de ALSEC, Asociación de Lucha contra el Cáncer, se concretará un té desfile show el domingo 13 de octubre a las 17.30 horas en los salones de Victoria Plaza, oportunidad en la que Adelina Bayer presentará la colección Primavera-Verano 2013-2014 de accesorios de moda. El valor de la tarjeta es de 130 pesos y podrá adquirirla en Salta 750 y también en Jujuy 1136.